Y con todo el hielo que puede hacer, puede congelar los mares Y es tan increíble, hay tantas historias de ella, pero no me atrevo a hablarle Estoy bastante triste Por favor, sácame de aquí Cállate, no te voy a sacar de acá, eres ahora mi esclavo, eres esclavo del Chico Fuego Te estoy contando las cosas que me pasaron y que pienso de la chica de al frente Yo la vi en su castillo de hielo hermoso Ay, tan bonito para derretir y estar juntos toda la vida Pero ¿por qué no podemos desestar? Porque yo no me atrevo a hablarle, dime Pues porque son de diferente estado, no es que la puedes, le puedes hacer daño Yo sé que la puedes derretir, pero es la cosa que nuestro amor es prohibido y tan dulce Es increíble Y por cierto, ten cuidado que te quemas, eh Ya por favor, déjame ir Bueno, está bien, yo te voy a dejar ir Yo no sé cómo puedes hacer ¿Qué cosa? Para enamorarla a ella Ay, déjame intentarlo, solo siéntate ahí, yo ya te libero en unos 15 minutos, ¿ok? A ver ¡No! No te preocupes, no te va a pasar nada Vengo en 15 minutos, ¿ok? Ay, Dios mío Esta gente no sirve para nada ¿Para qué me dedico yo a secuestrar a gente para preguntarle qué hacer con mi vida? Ay, estoy totalmente cansado y esa chica es hermosa Ay, si me puedo asomar por aquí para poder verla un rato Yo creo que... Espera ¿Qué? ¿Tú crees que esto está bien así? Es la chica de hielo ¡No! ¡Eso no se puede hacer! ¡Oye! ¡Vete para atrás! ¡Oye! ¡Chica! ¡Podemos hablar un rato de momentos! Nunca nos hemos dado la oportunidad de conocernos Y se fue a su castillo de hielo Ok No pasa nada ¿Y esto qué es? ¿Un cofre? ¿Un cofre? ¿Me dejó a la chica en mi zona? ¿What? Y me está tirando bolitas de nieve a alguien Pero... ¿Qué está pasando? A ver, vamos a... Me dejó hielo Y unas flores de nieve Bolitas de nieve también y... Y nieve me dejó cosillas Y mira como el oso ahí se me tira... ¿Por qué me quieren tirar cosas? ¡Me quieren matar! ¡Una bola de esas me da y me mata! Mejor retrocedo, mejor retrocedo Ay, Dios mío ¿Qué hago? Quiero hablarle Pero... No sé si se me dé la oportunidad Tengo ganas de hablarle a la chica Pero... Creo que en el momento no... No voy a hacer nada Me voy a dedicar Me voy a dedicar a mí Me voy a dedicar a mi fuego Y a hacer un incendio por aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Dos mil años más tarde ¡Perfecto! Ya le hice un altar con los regalos En la zona menos caliente de mi castillo Pero... No le doy mucho tiempo Creo que estos detalles que me dio como hielo y... Y bolas de nieve se van a derretir Pero no importa Estoy tan enamorado, chicos Dejen un like Está su mascota Tirándome bolas de... ¿De nieve? Esta... ¡Ah, oye! Oye, que me puede pegar un y me puede ir derritiendo Oye, espera, espera, espera Se puede derretir una bola de esas Y me puede apagar el fuego ¡Oye! ¡Tú! ¡Mascota! ¿Qué quieres? ¡Eh! ¡Es la mascota que habla! ¡No manches! ¡Oye, cuidado! Ten más cuidado de botas esas bolas de nieve Oye, que me puedes apagar ¿Qué estás haciendo? Te voy a apagar esa cabeza tonta que tienes ¿Qué haces mirando a mi reina? ¿Eh? Bueno, ¿es tu reina? Sí, es la reina de todos los osos polares ¿No ves que es la reina de hielo? Es verdad Y... Y... Con razón te entiende a ti Un oso que habla bastante apuesto Pero miren, ¿sabes qué? Muy gracias Quiero preguntarte una cosa ¿Cómo se llama...? ¿Qué quieres? ¿Cómo se llama la princesa de casualidad? Solo por un dato así informante Katana ¿Katana? Sí Qué nombre tan bonito ¿Y cuántos años tiene la princesa? ¿Y a ti qué te importa? Ah, discúlpame, discúlpame Solo quiero preguntarte Es que... Llevamos viviendo tantos años acá Y no sé si me acabas de hablar Pues mira, para que sepas Ella... Sí Está enamorada de ti, ¿eh? ¿Qué? Y tú si te acercas La puedes apagar porque la derrites Aléjate de ella ¿Ese está enamorada de mí? Vete Vete, sí, vete Está enamorada de mí Voy a decirle al tipo que secuestré Que tengo una enamorada Por fin tengo amigos Y no solo hace falta secuestrarlo Tengo amigos y una enamorada Mi amigo oso ¿Chico que secuestré? Madre santa Creo que... Creo que se murió Lo dice ese charrón ¿Ahora qué hago? ¿A quién le voy a preguntar las cosas Si no tengo a nadie? Voy a secuestrar a alguien más O... Esperen Tengo una idea Y si... Uso al oso Aunque el oso no quiera Que me junte con ella Voy a usar al oso Para que le mande un regalo De mi parte Ok, pero ¿Qué le puedo regalar? ¿Una llama? No Una llama la derretería Eh... Vamos a darle mi cama de fuego No, tampoco Eh... ¡Ya sé! Una piedra de fuego Única Que no derrite Ni nunca Se apaga Ahí voy Solo tengo que inventar Una forma de poder llamar al oso Ya sé Voy a quemar el castillo A ver si da cuenta al oso Digo el castillo El puente ¡Ja, ja, ja! ¡Quemó el puente oso! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué quieres? Mira, quiero... Eh... Que le des esto a la princesa Es una piedra de mi reino Tal vez le guste ¿Y ella para la que quiere eso? No sé Es un pequeño presente de... De... De compas Es que... Como te digo Llevamos miles de años acá juntos Y nunca nos hemos visto ¿Sabes qué hago con tu piedra? Mira ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Eso haría? Si la... Si no tuviera tu piedra O sea, si la tuviera Madre santa Yo creí que la habías tirado Pero no pasa nada Ve y dile que... Que... Que es un presente mío Y que... La quiero... ¿Y si no quiero? ¡Ah! ¡La tiraste! No, no Te diría Y si no quiero Haría eso Ah, ok, ok Perfecto Entonces ve Dile y me mandas a decir Que... Que fue lo que dijo ella ¿Ok? Ve ¿Y yo qué gano? Una flor Ay, muchas gracias Así sí está... Así sí está abajo, eh Abajo Perfecto Esa su cabeza ¿Se asomó? Me estaba mirando La princesa de hielo Me estaba mirando ¿Vieron eso, chicos? Estoy muy feliz Ahora sí Tengo una menita Y todo el mundo Deje un like Para que me acepte Una cita Este amor es prohibido Pero yo sé que mi amigo El oso me va a ayudar Ahí le está entregando El regalo Creo que se están hablando Se mueven de lado a lado Y le brinca Está feliz Está diciendo que sí Ahí viene el oso ¿Qué me va a decir, chicos? Tengo muchos nervios Todo el mundo Deje un like Y comente Un emoji de fuego Porque el oso Me va a decir cosas muy buenas ¿Oso? Que eres horrible ¿Qué? Que no le gusta Esa piedra tan fea ¿Qué? ¿Eso dijo la princesa? Eso diría yo Porque de verdad La piedra es muy fea Y que toma Te entrega esta piedra Que nunca se rompe Ni se descongela Porque está hecha En vuelta En el hechizo de amor Ahí la tienes Un hechizo de amor Para mí Me acaban de dar El hielo Que nunca se derrite Muchas gracias Osito Toma Te voy a regalar Algo que nunca se te va a olvidar Todo para ti Ahí está Te quiero Cuídalas muy bien Son el fuego Que Las apagó Apagó la llama No te vuelvo a regalar nada Oso desagradecido ¡Horroroso! Chicos Me acaban de regalar El hielo Que nunca se derrite Que bonito es De verdad Es increíble Es un presente de ella Ya tengo algo de ella Para mí Eso quiere decir Que puedo dar El siguiente paso Creo que puedo Acercarme hasta allá Y conocerla Aunque Creo que me Apagaría El cielo Es como si Ya entrara ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! El hielo Que nunca se derrite Se derritió Pero ¿Por qué? Un atentado Del oso Esto si no me lo voy a permitir Esto si no me lo voy a permitir Ahí voy Ahí voy ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Querías matarme! A ver ¡Ahí voy! ¡Princesa! 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 ¡Yo te mandé algo real! ¡Tú! ¡Quiero hablar con tu princesa Ahora mismo! ¡Ahí voy! ¡No puedes! ¿Cómo que no? Voy yendo ¡Ahí! ¡Ahí voy! ¡No puedes! ¡Sí puedo! ¡Mírame! ¡Mírame como lo estoy haciendo! ¡Te vas a apagar, tonto! ¡Te vas a apagar! ¡No! ¡Si se meten con mi reino! ¡Yo estoy apagándome! ¡Princesa de hielo! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡No te escucho! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Cómo te atreves a jugarme nada más la pasada?! ¡Me atacaste a mí y a mi reino?! ¡Yo! ¡Pero yo no hice nada! ¡Oye qué bonita voz tienes! ¡Por cierto! ¡Princesa de hielo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Sí! ¡Pero eso no te va a permitir! ¡Eso no te va a quitar que eres una criminal! ¡¿Qué?! ¡¿Qué hice?! ¡Pero yo solo! ¡Yo no hice nada! ¡Criminal! ¡¿Cómo que no hiciste nada?! ¡El hielo que me regalaste se derritió! ¡Y mira cómo está apagando mi castillo! ¡Blanco! ¡Explícame qué pasó! ¡Mira tu fuego es tan intenso y tu amor es tan potente que rompe hasta el hielo más puro! ¡No, no, no, no! ¡Eso no fue la cosa! ¡Me dijo que me había regalado un bloque de hielo cohecho con un hechizo de amor que no se derritía de tu parte! ¡De esa manera juegas conmigo tu vecino! ¡No quiero volver a verte! ¡Adiós! ¡No! ¡Uy me quemo! ¡Mis patitas! ¡Increíble! ¡Oye qué estás haciendo en el mundo de...! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Pero estaba preparando tu mundo! ¡Espera! Creo que me confundí. ¡Ya vuelvo y te traigo tu regalo! Bueno, está bien. ¡Ay, mira! ¡Ahí viene la chica de hielo! ¡¿Qué quieres?! ¿No quieres estar cerca de mí? ¿No te gustó el regalo? Bueno, del regalo no me gustó, claro que no, porque se derritió. ¡Tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡No es un malentendido! ¡No es un malentendido! ¡Esta era! ¡Esta era! ¡Este no se desvite! ¡Perdone, mi leina! ¿Y usted? ¡Ahí tiene su regalo! ¡Tonto! ¡La próxima vez te irás con los otros ojos polares! ¿Qué? ¡No! ¡Perdone! O sea, fue un error del oso y no de ti. O sea, este regalo viene con mucho amor para mí, pero nunca nos hablamos... ¡A ver si está bien lo valoras! ¿Qué? Yo siempre lo valoraré muchas veces, pero fue culpa de este oso asqueroso. ¡Vete, oso! ¡Muere! ¡Ah! Muy bien. Y ahora estamos tú y yo cerca, juntos. Sí, solos. La cosa es que nunca nos podemos hablar ni tocar y... bueno, hablar podemos, ¿no? Sí, podemos llegar y reunirnos aquí y hablar un poco. ¿Por qué antes no podíamos hablarnos? ¿Oso? ¿Por qué? Era peligroso. ¡Aléjate de ella! ¡Aye, déjalo! ¡Viene otra vez el caos asqueroso! ¡Vete! ¡Vale, para allá! Oye, tu oso tiene un problema grave, ¿eh? Sí, es que es muy celoso. Bueno, pues... un placer, señorita, y una antorcha para usted. Un gusto conocerte. Gracias. Espero que... Me dejaré aquí para cuando volvamos a hablar. Ok. Y lumine en nuestro camino. Perfecto. Espero poder hablar contigo pronto, hermosura. Adiós. Adiós. Adiós, abrimos de archi. Cuídate. Cosa hermosa. ¡Estoy enamorado, chicos! ¿Han visto qué cosa más bella? Y sus ojos, y su voz, y su regalo. ¡Ah! Huele a ella, Dios santo, chicos. Esto está increíble, pero quiero más. Quiero más capítulos de esto. Quiero poder hablarle. Quiero poder salir con ella. Quiero mostrarle a mi familia de fuego. Si quieren que tenga más capítulos con la chica de hielo, todo el mundo déje un like. Y suscríbase. Porque ahora sí, ya me voy. Y voy a secuestrar a alguien más. Y le voy a contar qué pasó. Y por qué le voy a tener novia. Y voy a tener siete hijos. Así, goticas de agua. ¡Suscríbete al canal!